Vale Parapapapapapam Paro La cola del Paro Es gracioso porque a la vez Estaba siguiendo la cola del bicho ese en pantalla Son dos colas diferentes Vivido a Paro, el último bastión del reino humano Siempre, eh Mira que han habido muertos, eh Y hay más Paro ahora que antes Vale Con una ciudad que me importa una mierda, pero vale ¡Carlo! Vale, centro Pokémon Vale, a ver si estuviera ahí en ese servicio de almacén Yo creo que va a ser lo mismo Que no va a estar Miss Kitty ¡Hala, qué guay! Un servicio de perruchos Ah, es la tienda El perro no sé qué pintáis, pero bueno Agarrar a la naves ¿Cómo os flipáis? A las Islas Drake Ahora ya hay experimentos para crearlos, eh En las Islas Drake Vamos, que me van a dar ítems, ¿eh? Hace un soldador ahí en medio de la calle, tío No sé, vamos a probarlo todo Flipado Flipado Sin testar núcleos para mejorar nuestro Nexomon En el distrito de investigación En Puyol Vale Me encantan las caras del gatito este Sobre todo con la cara de... De sospecha Bueno No puedo bajar Claro Maravilloso Cuando tiran el chiste de los magos que son los programadores y los diseñadores Me encantan A la tele Y ya Esto no es Pokémon Aquí es lo de que entremos en su casa El caso es que Que loco sí que puedo entrar Si tengo la insignia Nah, todos me van a echar fuera, ¿verdad? Sal de mi casa, rarito Nah, hasta que no tenga insignia no Vale Vale Te quedé tirantes Potenciado de experiencia ¿Qué quiere? Sí, hombre Medio inventario, ¿sabes? Pero bueno El potenciado de experiencia me entra a eso Seguramente me timen, ¿eh? ¿Qué haces tener el inventario? O sea, consigo más experiencia No, está bien, está bien O sea, no es como lo que equipamos a los Pokémon Sino que este es un 3% más Porque sí Silvato de viento y salsa que es secreta No sé cuántas monedas tenía O sea, casi nada Pero imagino que ahora me darán trabajo y dinero O sea, que El capitalismo, ¿eh? Vale, vamos a ver ¿Qué coño estamos comprando? Bueno, ya que podías leer las cosas, ¿no? Cualquier comida que le des a un exomor salvaje Será un 3% más efectiva Vale Interesante Y otro silvato Para los de viento Vale Está bien, ¿no? Más facilidades de capturar Tanto con la comida como con Con el tiempo Vale ¿Esto qué es? Un longar ¿Me puedo entrar? ¿Qué coño hago yo aquí? O sea, ¿por qué no hay nadie Diciéndome que no puedo entrar aquí? Se le va la olla aquí, ¿eh? Es una Atrox ¿Quién de Atrox es esta? Dios, quieren arrasar con todos los Tyrants Ah, mira, un poco, fe Un encanto de resistencia Hace que tu equipo Recupere un 3% de su resistencia Después de cada batalla Puede acumularse Porque tiene una E Ah, vale Que lo puedo activar o desactivar Todo lo demás está activo, ¿no? Lo tengo que activarlo Pero, ¿por qué no iba a querer yo Que recuperaran PM? Bueno, algún motivo tiene que haber, ¿no? Pero... Ah, es lo mismo Vale La posición no ágil Seguramente será muy buena oferta, pero... De hecho, es casi seguro, pero que nada Quiero pasivas Los entrenadores Y mi arcosos como yo No pueden comprar nada Ah, sí Le vendedor es un perrucho Cooper Es igual No quiere ver a los gatos dentro de la tienda No quiere ver a los gatos dentro de la tienda Ah, se pueden hacer Con esquirlas, vale Ah Vale Quiere curar estados Mociones Tengo 11 De momento que lo voy a comprar Antes valían 80 o 50 Valían 50 Y estos valen a 100 Valen el doble de caras Es que no sé cómo lo puedo morir Eso Pues sí Sí Los renegados Klaive Y compraré cualquier izquierda Elemental de tus manos Hombre, no creo que lo voy a... Que sea buena idea Bueno, ya te lo pone el juego, ¿no? Usala para hacer objetos o véndela De momento no lo vamos a vender Si no, nos es obligado el dinero O sea, muy necesario Lel 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 Buen cierre de... Buen cierre de texto Vale Vale No creo que estaré en Miss Kitty Yo creo que me lo han timado Hola ¿Esto es la golondera? Lul De sal del Himalaya Espera ¿Qué hiciste el Himalaya? Jejeje Nada, el Miss Kitty Gracias por venir, ¿eh? Me lo han tangado No No tiene sentido Hace muchos vieños Burlándose de Pokémon, ¿eh? O sea, pasé a un juego de copia Pokémon Se burla mucho de ellos Vale Yo tengo una llave Vale Anda O sea, el Pokémon Legend de aquel Tuvo siete hijos Los tirans primigenios Vaya Que sí, yo soy la burria Comparado Bueno El logre es muy bonito Pero tenemos que avanzar, ¿no? A lo mejor alguna casa Habrá que no tenga gente dentro Y podría entrar a robar Casi seguro Casi seguro Es como esta Claro, pero tenía que estar Aventando en todas ¿Soy yo un fantasma? Bueno Soy el fantasma de un boxeador Y sí, no sé por qué Mi personaje puede ver fantasmas Pero bueno Acaso es que los puede ver Vale, me falta Nada Por aquí No sé qué hay O es ya el sitio Ah, vale Ese es el distrito ese Como bien dicho Vale Nueva Ignite Ya no está nada Tan mal Vale Vale Pues nos faltamos Porque eres una mujer fuerte Independiente Con un marido bombero Que tiene un don ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? Entre fantasmas Uy, puta idea Lo siento No suelo pillar referencias Veo muy poco Series Juegos Películas Etcétera Soy un inculto Empollones Bueno, aquí está el distrito ese Joder, macho Uf Yo quería ir a la Astorieta Madre mía No para más de ampliarme el mapa Y ampliarme el mapa Es un genio ese hombre Lo que sea, pollones Ah Malicente Hilda La ciudadela inmortal Palmotoría Palmotoría Tío, pero Pero Dejad de ampliarme el mapa Esto no me ha ido a la Astorieta Esto no me ha ido a la Astorieta Me hubieran dado todas las casas Ole, ole Onigiri Vale 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 Bien Lagartos Todos quieren dragones O sea O sea, no quieren que les destruyan su ciudad Pero quieren dragones No matéis a los dragones Si los dragones cazan los bichos Que me están destruyendo la ciudad No los cazéis Es muy simple, ¿no? Es una cadena, coño Vale Se puede mudar de tal O sea, creo que no tiene más sentido Que lo voy a acabar de decir Claro Si está Deben tener los viajes rápidos esos Creo que las dos Las dos únicas casas Las que nos dejaron de entrar Es las dos primeras Esas Que era para hacer como Pokémon es una mierda No tiene sentido Que puedas entrar a robar Encanto cósmico Eurus ¿Entro ya o qué? Vale, es que había también Otras zonas de izquierda, tío Seguramente no puedo hacer nada Ahora mismo A no ser que me den algo ellos Vale Estos son los Los fósiles, ¿no? Venga, va ¡Hola! Mega raro, ¿eh? Nivel 7 Es planta Efectivo le quito 2 Bueno, también es verdad Que soy nivel 2 O sea, nivel 4 Lo va a matar Alguien de ello Voy a ir mirando A la planta A quien le gana Porque Me ha cambiado A Pokémon Psíquico Psíquico que le gana Planta, eléctrico Y fantasma O sea, que de aquí nada De hecho Claro, no sé si esto le hace menos daño Sí, es no efectivo Me he dicho que planta... Sí, planta, ¿no? No, planta Que planta gana En psíquicos Es una cosa que no le veo Mucha lógica Vale Vale Y fun Mega raro de viento A viento lo gana... Su puta madre, ¿no? Lo ganta... Lo gana a fuego... Lo ganta Fuego eléctrico Y fantasma No tengo nada O sea, que... Le pego a ver si lo enveneno Y... Desmotivado Se me ha desmotivado El pobre Así que tengo viento Ah, viento era él, coño Vamos a sacar al tipo normal Roca no le ha ganado, ¿no? No 6 con un crítico Y el 12 es una hostia Vale Planta Planta le gana al viento Y Roca no, ¿verdad? Vale, quitarle un poco de vida Y luego lo remato con el volador La diferencia de niveles Se nota un montón, ¿eh? También es que es mega raro Y otro, ¿no? Vale Este es viento Y mi contramiento no tenía nada Vale Tengo un corto, la verdad Estoy un poco al dave Dios No tiene que haber cambiado Es que no vale la pena Pero si no, ya viene a atacar Oye, qué bonito Este le queda bien El problema es que lo va a matar Alguien, te digo A ver si le he popeado otra hostia Con esto que ataca más rápido Me ha cambiado otra vez Vale, este va a hacer mucho dañito Vale A ver si ataca rápido Bueno, pero está en la poca vida Lo único de eso es que tengo uno Nah, he perdido He perdido Clarísimamente Que tengo efectivo Y le he quitado dos Qué lástima Me voy a preguntar Este no voy a poder matarlo Joder, dale Aparezco aquí, ¿sabes? Uf, la exploración otra vez Y la está allá Uf Bueno, pasa nada Venga No tengo nada de eso Hostia, me lo daría Un montón de cosas Uy, un Hege Vamos a ver El combate ya he visto Qué polla Que me voy a matar Con los pokémons que llevo No Si hubiera sacado otro más A lo mejor Hubiera subido niveles Vale Son pokémons Me va a hacer levantarme Casco ¿Por qué? Ah, la batería No pasa nada Es lo suyo Son pokémons Tienes cambios, ¿sabes? Vale Me da pena ahorrar ¿No? De gastar de los últimos Ah, los últimos gastan De todos los tipos ¿No? Sí, gastan de varias piedras De colores Bueno, básicamente Vamos a ver Que hay Ataque, defensa, vida Problemas de estado Experiencia Monedas El maná Y la de Experiencia Que esta pide todo Realmente como Para fabricar Que no tengo ninguna Sí Puedo hacer esto Pero eso es polla Y esto también Un 3% De nada De momento nada Ahora Hubiera estado Bien Haber ganado A este Putada Es que creo Que por mucho Que me lo ocurra El combate No voy a ganarlo Y menos Si no van a full vida Si de una hostia Le quitaban 12 O 14 Si Si farmás un poco Sí Ya Sí La verdad Que sí A ver Que hay por aquí O ya Más camino Y más cosas Mira Las islas Drake Fueron creadas Por nuestros científicos Y los dragones También Tienes que haber empezado Por el agremio Porque te cambia todo Ya, ya, ya Ya lo sé Vale, realmente tampoco Me he saltado Cosas y tal Pero sí Voy ya al agremio Cojo las cosas de aquí Y voy al agremio Mira, os sirvo Ato eléctrico El caso es que allí Creo que hay otras zonas ¿Sabes? Ah, no No hay más zonas Vale, aquí se todo ya Bien Imagino que aquí luego Habrá un ferry o algo ¿No? Vamos a agremio Anda Si no Luego vendremos aquí Hacemos lo que sea Igual que dentro De las casas Esas De mierda ¿No vas a subir? Sí Más o menos Por precaución Me he hecho un meo Mientras va, ¿eh? Me estás seguro No me da tiempo Bueno, sí Voy igual Me he hecho un meo No me he hecho un meo Ups Menos mal que no se encuentro enseguida Vale Para adelante Vamos a agremio A ver que nos cuentan Mira, la pocaña ¿Me va a dar la caña? ¿Me va a dar la caña? Sí, hombre Ponle más piso Si quieres El gremio de domadores Hombre, gracias Buen llamado Y los T Tundralada Vale Tiene sentido Hostia Cuánta gente, tío Me abruma Tanta gente La verdad es que nos han informado Digo que es un tirant Son hijos de dragones Así que no sé Si tendrán pinta de dragón O que tendrán Admin Se llama Admin Pues qué fácil, ¿no? Toma Broncetamer ¿Te invito? ¿Qué estás haciendo? La gente me está mirando Joder, solo está haciendo Igual que Zelda Coño Vale Nunca más Vale El personaje de una estrella Sobre sus cabezas Tiene algo importante Que decirte Normalmente será una aventura Así que asegúrate de hablar Con estos personajes Ahora voy a hablar Con la administradora Sí, antes que explorar un poco Son muy putos, ¿eh? Alguno me dará algo Si piensan ¿Habría que Cada persona No va a varios pinto Hay vaqueros Con exploradores Con no sé qué Con no sé cuánto Esta que va con la alfombra Vale Vale Epa Te imagino Otra puerta también Vale Ni siquiera Puedo hacer nada Vale Vale Están las reuniones Vale Venga Yomito y Coco Qué grande truc de Counter-Striker en este He tenido un Pokémon, un Pikimon Falso Bueno, de hecho, mejor que Pikimon Mira, ya te estás jugando esto también Vale Claro que este quiere darme faena, ¿no? Realmente con Videl, fuera de la ciudad capital Monedas, Valla Perfecta y Skirlas Ok Vale Deberíamos quedarnos aquí y explorar las casas esas A ver si ahora nos deja de entrar Porque claro Ahora a lo mejor sí que podemos Vale Los Pikimon los tengo curados O sea, curados, ¿no? Sí Muy bajo nivel, pero los tengo curados ¿Y este? Vale Vale Va, este es el tutor de movimientos Seguro que era el Pokémon Bueno, porque las mecánicas que el Pokémon Tardan mucho años en dártelas Aquí te las daban al principio Mira, vamos a limpiar Busca basura en varios lugares de la ciudad Cuando tengas mucha Vuelve para intercambiarla con la señora Vale, pues ya tenemos una misión secundaria ¿Será bolsas de basura tal cual? ¿O cómo serán? Buena pregunta, ¿verdad? Ah, esta es la que me vendía Bueno, se la vamos a comprar Fin de cuentas son misiones Ah, vale Que simplemente que sale brillante Bueno, tiene que fijar bien, ¿eh? Porque, joer ¿Veas la misión secundaria de mierda? Que me han encasquetado Que me han encasquetado Imagino que en otras zonas también habrá, ¿no? Aquí hay uno Voy a dejar a ver un traer ahora en la casa Creo que no, ¿verdad? No Me he pegado una hostia de mentira Pero la casa de abajo Ni siquiera la intentamos Así que De hecho aquí hay basura Tío, una basura ahí Vamos, un tubo No he mirado cuánto me pedía A lo mejor mientras más le entregue Más cosas me da, pero Tampoco vamos a estar aquí Yo creo que no basura Como son normales el día Me voy a tirar también, ¿no? Me echan de casa Voy a mirarlo a la casa A ver si Si cuela A ver si puedo robar Este no me dice nada El caso es que no me da nada tampoco No me dice nada Pero tampoco me da nada Ya está cerrado Vale Pues algo más que brille No, vamos a ver si es la vieja Nada, ahí está Ha aceptado Nos han mandado una misión La chica que nos ha contratado Dice Si yo quiero que contate a una persona Que le acabas de dar la insignia O sea, que le acabas de contratar Hace menos de 5 minutos Pero sí Nos ha enviado nosotros Y esta vieja nos ha enviado por basura Vale Nos pide 12 pilas de basura O sea, que tiene que haber más por aquí No sé cuántas llevo Pero tiene que haber más El problema es ¿Por dónde? ¿Por la parte de la izquierda? La zona de los aéreos Creo que no lo he visto O sea, el aeródromo ese Es raro Mira, aquí hay más basura En casa de Roma y de sur Anda aquí ¿Esta qué pedía? Ah, no Pero esto ni de coña Esto no lo tengo yo Ni mañana Vaya Aquí no me parece que hay basura Estoy por sacar un Fakémon más Y ir a por Epa, aquí hay basura Ir a por la mujer Bueno, espérate A la parte izquierda del todo Seguramente hay algo más Ir a por el científico ese Yo creo que con todos los Fakémons Aunque no sean muy buenos Pero ¿Qué pasa conmigo? Y tapoto Tiene que hacer ahí Tiene que meterse contigo Porque es lo suyo Aquí no parece de basura Aquí no puedo saber mucho Es una estrellita brillando ¿Cuánto llevo de basura? Por cierto Llevo 11 Me falta uno Uno de basura Me falta ¿Cuál le pasa por delante? No lo he visto A lo mejor hay de sobra Me falta Me falta la parte derecha Y por aquí tampoco Mira demasiado Aquí es que antes tampoco fui Pero puede que esté aquí La basura que falta Mira, aquí hay una ¿Puedo seguir cogiendo? No sé si luego se vira para algo Pero bueno ¿Debo estirarles que hace daño? Es injusto, dice Pues ahora estoy yo Tengo que ser perdidioso Vale Arriba hay basura ¿Arriba dónde? Ah, en la ciudad Tengo ya de sobra O sea, tengo ya 13 En teoría Ah, ahí arriba En teoría Ya tengo Con dos caminos Hay, ¿no? Bueno, esto es solo para una casa Ole, ole Hay otro Vale A ver Compañero Wuzi Pero si no me los dais Hijos de puta Ah, vale Ya sé ¿Dónde es eso, tío? Eso no hay perfil O sea, no es que Claro No es que yo tenga un Pokémon Es que es un bicho Que viene detrás mío Porque sí Joder Yo pensando que me había entongado ¿Sabes? Yo pensando que me había entongado, tío Llevaba con retraso el bicho Vine media hora más tarde No sé Esta se había tocado A poder flotar Es que la cabrera tiene este Estoy cogiendo más basura de la que debería Ah, no, mira Esas son monedas Casi que mejor ¿Y esto qué es? Ah, lo de la estación Esta de... Vale No me he llegado Tal buf Vale, pero no parece que haya nadie más de misiones Ni nada Así que Me da pereza Hablar con todos Sinceramente No voy a poner Pokémon inferior Bye, Rom Seguramente te guste Está bastante guay Y los diálogos del gato ese Que con nosotros Es bastante gracioso ¿Me imaginamos a trabajar? Ah, no, sí Es sábado, coño Hoy es domingo Mania, estoy bien parado Nada Olvida No sé lo que digo, Rom Que vaya bien Simplemente ya está Estoy en la mierda A ver, que saco Es que lo tengo muy poco nivel No puedo sacar nada mejor Así están huevos Me gustaba el Tencent ese Así que probablemente... ¿Tencent? ¿Tencent? ¿Qué hago? ¿Farm o voy contra el científico? ¿Tencent? ¿Tencent? Vale Siempre igual Pero claro Bueno Misión secundaria Cumplida Ya tenemos dos llaves Que nunca está de más Ah, ahí está Te lo has perdido Estos son tutores de movimientos De momento no lo he gastado Pero en teoría nos enseña Movimientos a los Pokémon Y aquí está la tía Que nos quiere Llevar de misión No sé dónde está Pero quiere estar Esa fuera hasta aquí Si no está aquí Es que estará En la pantera de abajo Bueno, podemos aprovechar Para farmear Esta quiere volver a luchar Nos habían dicho Que los que luchaban Luego querían volver A luchar Con más niveles Ah, Tencent Vale Ya, así Sí, está más o menos así Diría que Me parece más bonito Este que Temtem 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 sí que es en 3D ¿No? Imagino Hasta luego O sea, si Bueno, yo lo he visto Y es medio en 3D Pero a mí estéticamente Me gusta más este Ya, me puto Si quiere Pero Que ganaba Psíquico Bueno, fuego no Pero bueno Y esto menos Era planta Es que si no Me lo van a matar Así que Vamos a cambiar Llama Ring, ring ¿Qué? ¿Qué es hijita? Ah, vale Llama de fuego Juego al macho A ver Ay No me En fin Vale Este es débil Contra el que yo tengo O sea, al revés Sí Con fuego Eléctrico O fantasma Yo no tengo nada de eso Porque el de fuego Se me lo han matado ¿No? No, pero va a morir ahora Así que le vamos a pegar Como normal Bueno, el daño ya Para el 2028 Claro, es que Es un bicho de mierda Este contra un mega raro Y los AE El subió es mejor Y los AE Casi mejor que este No se lleve ni experiencia Porque para lo que me aporta Así que se la lleve el de fuego Que suba el nivel ahí A tope Uf La experiencia Que no era muy poca Bueno Subiría fácilmente Vida Resistencia Ataque Bueno, la resistencia Es la misma Si no cambia nada No me pongáis una fichita Hijos de puta O poner el texto En otro color Algo que cambia Vale Vamos a ver Que hay por aquí Un común Escanatic Un eléctrico Eléctrico tenemos, ¿no? No Coño Me he inventado yo Que había un eléctrico En mi equipo Encima nivel 7, tío Eso sería perfecto Para ganar Los gimnasios Los gimnasios Yo también Tengo una cosa Para ganar El puto ese ¿Quién es el tipo científico? Eso mismo Paralizado, ¿eh? Un paras Hostia Este es un tipo Pero vaya Vámonos Este es un tipo Pero vaya No, no Esto se ve que Descontra todo, ¿no? Ninguno El somón puede resistirse A esto Ya ves Vaya Perfecta Pero el caso Es que ninguna Sube nada O sea A este no le gusta Nada A la comida Eso es para legendarios Y ni eso Eh, no sé Ahora que tengo Una de fuego Me sube un poco el tipo Aunque no es de fuego Pero Con este agua, bueno, hombre Si se curran bien los botones Puede salir ¡Ay, ay, ay, ay! Escaratic Eso es como un Milotic Pero un Escaraptic Bueno, la defensa no tiene mucha Pero Enviar al equipo Y de aquí puede sustituir A uno que no quiera, ¿no? Como por ejemplo El Mofentoncio este Que Que huele mal Aquí hay uno Aquí hay uno Vamos para allá Puto Eh Sigue buscando Bueno, aunque este dado tenga Lo que van a hacer es matarlo Con Jordi Cruyff Está guay la estética De Jordi Cruyff Es un Totodile Imposto, ¿eh? De hecho es Totodile Con el otro Lagarto este Siniestro Del Pokémon ¿Cómo se llama aquel? Hombre, el hijo de Johan Cruyff Coño Jordi Cruyff Ha fallado ¿Cómo eres tan puto? No, 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 coño Claro, esto me da una pena experiencia Más o menos Esto es Karatek A ver qué hacía Qué dañaba los eléctricos La tierra, imagino Y el fuego El de fuego está muerto, ¿no? Mucho planta Seguramente no le haga daño Le hará neutro Ah, le hace efectivo ¿Por qué? Si no, ahí no pone nada de eso, ¿eh? ¿Qué? Ah, no, sí, 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 sí Calla, que lo he leído al revés, coño Sí, sí, sí No, no, no Olvídate Que sí que es verdad Sin mucho sentido Pero la planta le hace daño al eléctrico Subimos un nivito con Mara Y vamos ya al lío, ¿vale? ¡Hostia! Cebollín ¡Oni-chan! Bueno, es planta Contra planta no tengo nada Viento, ¿no? Sí El otro Me va a subir ya experiencia por repartir Sí, sí, está bien Ones Stilix Ones Ones Claro Tiene sentido Ahora que lo dices Claro, si lo capturó no es una experiencia Cabo, lo capturó o que le den por culo Capturó o lo mato Como quiera Como quiera Que es un dilema Bueno, imagino que luego podré venir a capturar En todos los lados y eso Capturo La probabilidad es bastante mala Bueno, como en todos Tampoco ¿Vamos? ¿Vamos? Se viene Claro, pero no es una experiencia Las descripciones son malísimas en todos O sea, no se han esforzado nada Todos son muy alegres Son muy simpáticos Tienen En fin Es verdad, pues si me lo piden Claro, sí, es verdad Debería capturar incluso repetidos Ah, lo he pedido No, pero ¡Uuuu! ¡El starter! Guiño, guiño Polla, polla Lo malo es que no tengo vida, tío Como para Para Uf Me va a matar Sí, este era el que querías decir El que querías coger tú Porque era bonito El de viento A ver si lo envenenara Lo malo es el nivel Pero bueno, le puedo poner las cosas El de agua este tiene bastante nivel Vale Lo voy a alimentar, eh Con algo que le guste O sea, este no lo quiero perder Que tengo poca vida con todos, eh Ah, pero ahora está el turno igual No, con igual de 6% Yo creo que bien, ¿no? Contas X, eh Se nota que soy yo Bien ahí, hombre Este me lo quiso, pero ya Voy a quitarle bien todo que tengo Vale, que hace mucho que este se viene Porque no estoy viento Bueno, sí, este era un Puchi Este era un monstruelago Pero es que esté viento Que sea Un Pokémon de tierra O sea, no Este tiene bastante nivel Voy a quitarle ya estas cosas Aunque le cuasque el cuore Pero se lo voy a poner al gato El gato gaming Si tuviera más Le partiría en general, ¿sabes? Para que todos ganaran Si tuviera 6 Aunque uno gane más Otro gane menos Bueno, tenemos ya un poco Equipo variado, ¿eh? Tenemos uno de cada ya Lo único es el nivel del gato, tío El nivel del gato es que es sidoso Pero bueno No pasa nada ¿Quieres que vaya ya? Por el científico, ¿quita? Ya Sí, ese sí ¿Con qué empezaba aquel? Bueno, casi que voy a poner De primeras el El normal Y ya está Que se me lo matan Sí, no Me da un poco perezota Ah, parece ser que No hay un O sea, no sé Si hay un patrón realmente O Pueden salir todos los bichos En todos los lados O Me imagino que sí, ¿no? Que cada uno Entendrá su zona Vamos a hacer un try A ver si Aquí no es, coño A ver si podemos Contraer el científico Joder, macho Ay, la postura Ay, la postura A ver si me aclaro ¿Dónde coño la estoy yendo, macho? ¿Uy? ¿Era esto, no? ¿Ya no lucha? ¿No era aquí? Hostia, qué putada Hola, bot Bienvenido Bueno, pues nada Vamos para afuera Me sigue sin dejar Dentro de las casas Comida, Pedro Ahora sí puedo farmear Sí, o hacer la misión En teoría la misión Es una muy básica De ninjas De tipo D Ahí está No llore, hortida A ver Lo de poder tener un compañero Que no es un Pokémon tuyo Es un poco raro Hija puta ¿Cómo ha llegado ahí? Me está queriendo decir Que vaya a otros lados Bueno Por el camino Tenemos aquí Un Healer Y tenemos cosas que hacer Así que Hostia, este Este es Ash No sé No sé si era Ash O Terry El de Fatal Fury Era alguno de esos Ultra raro Dinja Cosas más raras Tío De Pokémon Hay aquí Bueno, es normal Así que normal Contra normal Pues prende para ti Dios Viaje me ha dado Me ha toroído Pues nada, hijo Que gana normal Creo que nada ¿No? No sé Ah sí Fantasma y psíquico O sea que nada ¿Qué le saco? Ya, ya, ya Los niveles Pues un poco polla Encima es mega raro Y esas cosas Y la hostia que me ha dado Que también ha estado ahí Túrrelo, hombre Nuevo viaje Otra vez se me mata A ver si lo puedo Aunque sea Aturrir ¡Ojo! Bueno, lo voy a matar Pero lo dejaré tieso Sí, sí, sí Lo mato, sí Lo que no me gusta Es que no te dice Oye, ¿quieres cambiar de Pokémon? En el combate O sea, con el que tiras, tiras Te lo matan, te lo matan ¿Cuál tiene más velocidad? Este Voy a ver si le pego Con que sea una hostia No, ni siquiera Vale, otro normal O sea, que no tengo nada Que le haga excesivamente daño Vamos a guardarnos Los de más nivel Dios, soy de viajes ¡Qué cabezón, no! ¡Qué gato más cabezón, tío! La puta que lo parió ¿Qué tiene este? Doble corte Tiene un ataque de viento Vale Poco poder tiene Eso sí Ah, pero es de bajo coste Este gasta 20 resistencia Tengo algo más rápido A ver si le quito Algo de vida Aunque sea Uf Bueno Van a farmear niveles Los que tienen que farmear niveles Básicamente Claro Claro Si tienen poco nivel Y los mueren Tampoco se llevan nada O sea, los de bajo nivel No van a subir nunca O sea que los pongo a Y lo que estoy diciendo Es al revés Sacrificarlos Creo que realmente A un bodo me Me importan demasiado ¿Sabes? ¿Qué hay en la otra zona? Ah, la tuya La está por ahí ¿No te quedas atrás O capturas nuevos? Yo creo que capturas nuevos Básicamente A ver, en el momento No es muy preciso Si viene algo Y muy por detrás Ya me pego el palizón Se lo voy a comprar Por quitarme la misión ¿Vale? Porque No sé si luego Se resetearán Nos darán otras cosas O lo que sea Sé que es una mierda Anticongelantes Es una mierda Pero Por quitarme la estrellita De ahí Y ver si lo puedo hacer En otras cosas O Y esta la tundra alada Que no tendría que venir No, no he llegado Es más adelante Pasando 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 de cambiar de zona Vamos al objetivo Es que la tempestad O sea Se hace de hielo ¿Vemos que hay por aquí? Bueno El dinero es casi el mismo Salgo perdiendo 50 Pero me da un núcleo de protección Imagino que Tendrá más vida ¿No? 5 Ya, por eso lo digo Me da 250 Sí, es verdad Pero ese es el mercader Ese errante No sé si ahora estaría A lo mejor sí Potencia de defensa En un 4% Al menos No altera mucho Es un punto de defensa Aquí ahora mismo Pero Me hace falta Las lapidecillas Esas de Las de Repartir experiencia Para todos Aunque sea una básica ¿Sabes? Que todos recojan algo Porque básicamente Los que pongo primero Estos van a morir todos Lumbi Común De fuego A ver Fuego es agua Fuego es Lo gana tierra Y agua Va, esto tiene sentido Lo que no tiene sentido Son otros movimientos Que La verdad que No se los he encontrado Por ningún lado Y aquí Hostia Se mete Tío Me ha cambiado Basil Mega raro Creo que ese está Claro que va a morir ¿No? Sí He visto los niveles Y tal Voy a tener que subir Está claro A ver Se va a cargar rápido Con esto No Venga Cúratelo Y mata a este Venga Joder Que no me lo cambies Hijo de puta Oh Yaje Hostia No 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 Que liada Nah Ya tiro Total Ya lo he hecho mal Menos mal Que no Que la IA No tiene sentido Lo que hace Si no Normal no tiene sentido Lo que hace la IA Tío El starter Quitaba mucho Son taques starter Nada que cambiar No tiene mucho sentido O sea Me van a matar A todos Que intenten cambiar Aturdido A ver El tío Como quita mal Es así común Más Si piensas Llevas mara Jarmea o polla Básicamente Si no El juego me está obligando Super revivir Vaya Hay otro rival Una granja Tengo yo bastante Con las que tengo aquí Vaya Hay un cliente A la izquierda No lo he visto Coño Debería A ver Repartir mejor La experiencia ¿No? ¿O qué? Es que El caso es que No me desagradan Los que tengo Quiero decir Estos tres Y este Pero luego Es verdad que Los dos starters Son los que se van a quedar Casi 100% Y el de agua Y el de agua Y el eléctrico Seguramente Se van a dar Alguno mejor El de agua A lo mejor Tira que te va Que es raro Pero Que este seguramente Va a ser uno mejor 100% 100% Sí Hago un salto Un salto O alguna cosa O alguna cosa rara Hay un item Por cierto Voy a intentar usar Todos los de la parte izquierda Así los de la derecha Consiguen experiencia Menos el cocodrilo El cocodrilo tendría que usarlo yo Vale Un fantasmita Contra fantasmita Agua Fuego Y psíquico Igualmente Vamos a intentar Bueno Creo que esto no le hará daño ¿Verdad? Creo que no haré daño Con Atacos normales Ha hecho fallo El problema es fallo O no le da Sí, sí le da No es efectivo Pero sí le da Lo vamos a suicidar igualmente Me encanta que me vaya a salir Y pegue antes que yo O sea Eso no tiene mucho sentido ¿Verdad? Hemos dicho fuego Y así No tienen sentido Los tipos O sea Fuego le hace daño A Pues lo que tú quieras Hijo ¿Qué es lo más así? ¿Qué? ¿O te referías a lo de los tipos? Quiero que me maten a este Que la experiencia se lleve otro Ah, sí, lo más pepino Sí Matarme Matarme el camerejo este Matármelo Matármelo La experiencia para el cocodrilo Y sus dos compañeros Bien Bien Igualmente no es mucha experiencia Sí que no es así ¿Qué? Esto va a estar a punto de subir al 8 El otro casi al 9 ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahora el gato no está ganando una mierda Pero es que hay que ganar Porque no hay un nivel 5 Imagino que si lo mato Con otro bicho Bicho con un bicho No creo que gane Mucha Creo que a lo mejor Claro, a lo mejor Me renta más Ganar O sea, matar a los salvajes Por rapidez Por experiencia no Pero bueno, tampoco está tan mal Sí, yo creo que sí Tardo menos De hecho, lo que debería hacer Es equiparme al gato este Que es el que quiero Nivelar Y metemos con el ataque Más viste que tengamos Doble corte en este caso Nah, es que no puede Ni contra un perrucho, tío Desmotivado A ver si aguanta, venga De la menos mal anda Claro, si coge 43 puntos Bueno, entonces sí Así sí que renta Me habrá dicho Subido el nivel Si lo hago así Creo que sí que renta Que todos los que quiero Tengan Es el repartir O ir cambiándolo Pero claro De ponerlo y quitarlo El que al repartir No, así que tampoco pasa nada Si se lo llevan los otros Ah, dices Vale O sea Vale, o sea Empezar con él Y quitarlo después Vale Eléctrico hace daño Extra volador Imagino que sí Sí O sea Este tío aquí no pinta nada Y contra eléctrico Hemos dicho que es bueno Planta Psíquico Y roca Este nivel 8 Creo yo que me da la basanta ¿No? También podría capturar Este nivel 8 Y cambiarlo por el otro Así no suben mal Lo más que queda Solo suben 2 Pokémon El cocodrilo está a punto De subir al 8 ¿Se me curan solos? Ah, ha subido Porque ahora ha subido El nivel, ¿no? Dios Que viaje me ha dado Otra vez así muere Así que vamos a cambiarlo Y ya está Vamos a poner este Esta vez Se repartan de 3 Pero sí Este va a subir de nivel ya ¿Y ese viaje? A tu río Me ha dado Uf ¿Y ese viaje que me ha dado? Uf, a 4 Vale Los buenos niveles Tampoco quiero tirarme aquí A estar refarmeando Yo creo que van a seguir estos Todo el rato Sí que es posible Que alguno salga Pero No me jodas Tío Aturdido Bueno La experiencia para otro De hecho Debería repartirle Un pelín a este Aunque sea El de fuego Creo que ya está Creo que se ha quedado atrás Que lo podría Ni haberlo Podiendo repartir Todos los repartires A él En un momento Subiría bastante Sí Que no lo voy a hacer No Ya voy bien Yo voy a ir Para adelante Ya está Si me sale Algún raro Interesante Como este Ya tengo su situación Ah No efectivo Vale El de fuego Madre mía Si se nota No lo voy a gastar De momento Pero Ay Ay Viva Ya tenemos uno de fuego De más nivel Un polito Los ribombos Ay Los ribombos Total Un nivel Más Tampoco Mucho Pero bueno Ya hemos sustituido Olé 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 Ahí 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 Vale Tranquilísimo Easy Llevo cuatro putas horas De directo Bueno vale Que ahora sí Una hora de Contro de esto Pero tres de estas Larquito Tranquito Larquito Vale Cuando me lo mate Me viene a capturarlo Ya está Creo que Volveré al punto Este Y Guárdame Y dejaré En ratillo Porque si no Cansado Ah Claro Que es que no me llega La resistencia ¿No? ¿Cómo funciona eso? Larquito Que no es cortito Creo que me ha pasado Con ataque Bueno No me ha pasado Porque no me ha dado Sí Sí Son los pps ¿Cuánto le he quitado? No lo mataría con otro ¿Verdad? No Un poco de milagro Pero no 32 A ver A ver Bien Tenemos un larquito ¿Siete? ¿Siete? No sé ni qué he preguntado Sinceramente Ah Me he quitado siete ¿No? Me había quitado siete Dios Ah Vale 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 No me aturdas Hombre Atenta La experiencia Pamara Pamara En tiempos revueltos Creo que ya ¿No? Mira Me he tropezado Con uno Vamos a matarlo Con algo Con este ¿Qué tiene más daño? Esto Bien va Y bien va ¿Qué Pokémon querían De mi equipo? Que yo he dicho No se lo voy a dar Era uno de los que tenía Al principio He dicho Se lo quiero para mí Sí No está mal El problema es que Saldrá alguno Mejor lo sabes Ah El cocodrilo era Nada Si Se usó Otro cocodrilo Pues me imagino Si era más zonado Lo cogí Claro Vamos a ir aquí Bueno Mara El nueve Yo creo que ya Está bien ¿No? Que aún me evolucionará De hecho Debería quitar El repartir De Mara ¿No? ¿O qué? O quitarle uno Aunque sea O sea Que uno es de 25% ¿Sabes? Los dos Repartimos bien Hombre Overlevel Tampoco creo Pero En comparación Con los demás Sí Lo reparto mejor ¿No? Entre los demás O sea Entre los demás Que medio Medio importa Seamos sinceros En este Hombre de fuego Es un poco raro Es un poco raro Es feo de cojones Pero Pero la idea es que no se muere ninguno Ya ya Sí No En entrenamientos de estos cortos Contra bichos de mierda Que no muere nadie No debería muere nadie Subir en todos Experiencia En combate En entrenador Es más difícil Es más difícil O sea Sería para Ponérselos todos A uno Y que suba un montón De experiencias Sin él participar O sea Si me sale uno Mega raro De nivel 5 O algo así Pues Y quisiera ponerlo Bueno Entonces sí Bueno Vamos a repartir un poco Este que va un poco ya bien Lo voy a poner de 8 solo Bueno Espérate que este tiene a 2 ¿No? Bueno Le pongo a este El otro ¿A este o al de fuego? Es que ahora mismo El de fuego Claro Que es raro Pero realmente tampoco Vale que tiene un nivel más Pero que tampoco Es que le saque muchas estadísticas ¿Eh? O sea Imagino que luego será mejor Pero O escalará mejor Con los niveles Pero Ahora mismo No me parece Sí que es verdad Que empieza ya con 3 habilidades A ver Si los raros Empiezan con 3 habilidades Los ultra raros ¿No? No Este es ultra raro Tiene 3 Bueno Que no le encuentro sentido Básicamente No sé ¿Con cuál te quedaría esto irá? Es un poco tonto ¿No? Porque luego es el que Me salga de apoyo A uno cualquiera A ver También le puedo quitar uno al gato Y que estén todos repartidos Totas y luego Se ha cambiado otra vez Si es que es eso Si es que es eso Va A ver el eléctrico Venga A ver lo que dura el eléctrico Vale Pues nada Voy a guardar Voy a dejar Si no Voy a ir aquí a guardar Aunque te vayas a guardar solo Pero Casi 3 horas Pues bien Pues nada Pues bien Pues nada tío No vemos luego En un ratillo No sé si haré más Pero algo haré O no sé O no O sí O no sé Buenas noches Hasta luego Good bye ICHAMAR Maymaracho ICHAMAR Chuncho la verga ICHAMAR ICHAMAR ICHAMAR